Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz ¡Gracias! Música